Música Ahora que sabemos que todo es mentira Aquel que te ayuda es aquel que te tira Música Te quiero Yo quiero darte otro beso Porque de eso se trata vivir Música A pesar de todo Ahora que sabemos que no hay solución Somos empleados de una noción Música Me quiero solo Ahora que sabemos que fuimos engañados Que no se encuentran los maletocados Música Música Yo quiero darte un abrazo Por si acaso me toca morir Música 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 Te juro que sí, ahora que el amor anda por ahí Te quiero Yo quiero darte un regalo Aunque lo malo de todo soy yo Apesar de tu dolor Mas 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 Vida Mas Mas Más Más Vida Muchas gracias.